¿En Canarias el legado de César Manrique no artístico, sino reivindicativo en este sentido? ¿O crees que ya ha desaparecido? No para nada está su discurso y es triste que no esté ni siquiera, no solo en Canarias, sino a nivel nacional. César Manrique, como decía en la presentación, para mí significaba como el cerrar un círculo que yo decía con la generación de Gazeta de Arte, que para mí es la generación de oro de Canarias, generación vinculada al surrealismo y a la vanguardia en el momento de los años 30. Y es una idea de otro tipo de Canarias posible, mucho más inteligente, mucho más abierta, cósmolita, universal. Y yo siempre, si alguna línea puede haber en mi trabajo, es buscar ese espíritu que nace, digamos, para mí en esa generación y que transcurre durante el tiempo hasta llegar a César Manrique. Para mí era muy importante hacer esto de César Manrique para cerrar esta etapa porque era como el final, el final de este viaje. Y no, para nada, es muy triste porque César Manrique es alguien tan positivo y tan necesario en todo el mundo que su propia tierra no sea para nada, no sé qué no ha conocido para nada.